En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Siempre hablar de la vida y de ese olor a nuevo de los bebés es lindísimo, pero además el olor a nuevo de un papá que se estrena como padre a sus 46 años. Eric Lónis, bienvenido a Vidas Intensas en nuestra revista. Muchas gracias Liz y muchas gracias a todos tus seguidores y sí, contento, muy contento y disfrutando al máximo esta experiencia. ¿A qué huele tu bebé? Es que los bebés huelen como... Riquísimo. ¿Verdad? Sí, riquísimo, riquísimo. Es una cosa que ya uno lo había olido en otros bebés, eso, que uno como que se los quiere comer, pero ya el de uno pues huele súper más rico. Sí, sí, huele a retoño, a hija, a sangre. Sí, sí, a vínculo, no sé, es una cosa difícil de explicar si uno no lo ha vivido, ¿verdad? Cuando recibís la noticia de que vas a ser papá, quedas en shock, lo esperabas, ¿cómo fue? No, realmente no lo esperábamos y bueno, voy a hablar abiertamente. Nosotros con Tatiana y yo hemos tenido una relación de 12 años más o menos, como todas las relaciones, con subebajas y dentro de nuestra relación ya habíamos tenido dos pérdidas. Por lo tanto, cuando a uno le dicen que estamos embarazados, como se dice ahora, lo primero que uno piensa, aunque uno no quisiera y no quiera ser pesimista, es en las experiencias anteriores. Conectas con el dolor de las pérdidas. Conectas con el dolor inmediatamente porque fue muy duro, es muy duro para la madre, pero también para el padre es frustrante porque hay, es difícil también de explicar, pero hay un sentimiento de culpa y de resentimiento que aún no lo sigue y siempre es una situación complicada. ¿Culpa por qué? No sé, vieras que no sé, yo creo que son cosas, sí, como que pude haber hecho o tal vez el hecho de que uno piensa que tal vez no hizo lo suficiente, que no se comportó lo suficientemente bien, cosas como de ese tipo, ¿verdad? Y después está la depresión de la madre, en este caso de Tatiana, que de una u otra forma siempre es difícil la sobrellevar y de una u otra forma eso golpea muchísimo la relación. Sí, sí, claro. Sí, porque vos tenías que hacerte el fuerte, aún cuando tenías tu dolor, bueno, pero aún con esa reserva natural, ese miedito, supongo que te ilusionaste. Sí, uno se ilusiona, claro, se ilusiona y ante todo empieza a tomar muchas medidas de precaución. Por ejemplo, esta vez conseguimos los servicios de un neonatólogo y un médico asistente que asistiera a la madre, que tenía también un antecedente de pérdidas, para tratar de hacer todo lo mejor que se pudiera para que esta vez el nacimiento se hiciera con éxito. Y lo otro que uno hace, y que hay veces alguna gente no entiende, es tratar de mantener la noticia lo más discreto posible, ¿verdad? Y algunas veces a uno lo critican, ¿verdad? Porque me tocó recibir críticas de algún programa de televisión que decía aquello que era lo que estaba ocultando. ¿Cómo a los cuantos meses vos dijiste, ay sí, 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 esta bebé ya va avanzando el embarazo, me voy a permitir alegrarme más, como cuando? Sí, yo pienso que al cuarto mes, porque las otras pérdidas las habíamos tenido antes de ese momento, ¿verdad? Y ya había empezado a latir el corazón. Entonces, eso es un, cuando uno ve que empieza a latir el corazón y ya uno lo escucha, y ya se empieza a formar, entonces ya uno se va sintiendo un poco más seguro y menos temeroso. Entonces, en ese momento ya empezamos como a caer en cuenta de que esta vez tal vez sí era posible. Sí, sí, sí. Vos sos un hombre hecho y derecho, esta bebé te llega en un momento lindísimo, maduro. Pero, no sé, ¿qué estarías dispuesto a cambiar de ese hombre aún maduro y muy seguro y que tiene su vida muy tomada firmemente? ¿Qué estarías dispuesto, no sé, a cambiar, a mejorar para darle el ejemplo a tu hija? Yo creo que es de lo que sea, lo que sea. O sea, hay veces uno llega a cierta edad donde de una u otra forma ha logrado cosas que uno se siente satisfecho con uno mismo y uno piensa mucho en uno. A pesar de que uno tiene una pareja, uno piensa mucho en el bienestar personal, en los planes futuros. Entonces, uno, el mismo hecho te empieza a cambiar. Empiezas a pensar en el bienestar de la familia, en que todo esté bien si algo pasa, si yo llego a faltar mañana. Cosas que antes yo no pensaba, ¿verdad? Y después, pues empieza uno también a planear con base en los hijos o en la hija, en este caso, ¿verdad? Yo, con tal de ser un buen padre, puedo cambiar casi que cualquier cosa de mí. No tengo ningún problema con eso. ¿Qué quisieras heredarle a tu hija? Yo creo que los valores, ¿verdad? Los que me heredaron mis padres, digamos, de ser una persona trabajadora, de ser una persona honrada, de que trate de disfrutar al máximo la vida, al máximo. Y sí, quiero heredarle la parte de deportes. Sí, quiero heredarle la parte deportiva. Yo quiero que practique todos los deportes que pueda. Le diría que el baile, pero yo no soy muy bueno para el baile, pero quiero verla bailando, quiero verla haciendo deporte y quiero ojalá, que ojalá pueda disfrutar de la experiencia nuestra que vivimos en una finca y que somos muy aficionados a los caballos, al ganado, a las gallinas. Me gustaría poder heredar esas cosas. A lo verde, a la naturaleza. A lo verde, a la naturaleza. Que respire aire puro. Sí, a que juegue muy libremente. Eso me gustaría. Ojalá que lo traiga o que se le pueda heredar, que le pueda tomar el gusto, porque al fin y al cabo, uno también creo que tiene que tener la sabiduría para aceptar que lo que se termina imponiendo son los gustos de los hijos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora te sale música. Sí, claro. Por ejemplo, yo en mi vida he cantado. Nada, nunca, cero. Digamos, hay cosas sin nada. Digamos, hay cosas. Yo siempre he tenido cierto talento para los deportes, pero pésimo talento para el arte. O sea, no pésimo. Nunca he tenido talento para el arte. En artes plásticas. ¿En chip no los presentes? No, yo en... Imagínate que la gente no me cree. Yo en tercer año del cole tuve que ir a presentar en artes plásticos. O sea, yo era malo en artes plásticos. Y en octavo, para yo poder pasar, nunca se me olvida, mi profesora que se llama Vera Araya, era mi profesora de artes plásticas. Ella sacó una promoción que el que vendía bingos del cole le daba 5 puntos y yo vendí 9. 45 más lo que me saqué para hacer raspando como con 70 y resto, porque yo no siento el arte. Por dicho, los binguitos. Por dicho, los bingos. Los bingos. Y después, en tercero, ya tuve que ir a presentar. Imagínate que me acuerdo los nombres de los profesores. La profesora Aileen Paniagua. Tuve que presentar con Aileen Paniagua en noveno para poder pasar a tercero, a cuarto, donde ya no había artes plásticas. Y la convocatoria raspando. Hijo de pucha, tuve que hacer un dibujo, írselo a llevar y arte. Y yo de eso soy malo, soy malo. Entonces, y a pesar de eso, ahora yo canto. O sea, hoy se adelanta a mi hija. Cosas que uno jamás se imaginaría, ¿verdad? Eso sí, solo a ella, porque si voy a hacer el ridículo solo con ella. Como sos el papá, ella te lo perdona. Sí, sí, sí. Erika, hay una fotografía, estamos viéndola en este momento, de vos tomando a tu hija, que por cierto se ven las manos inmensas en esa cabecita tan pequeña. ¿Qué estabas pensando en ese momento, en esa foto? Yo no sé, vieras que, que yo no sé, yo estaba, no sé, como ido, como emocionado. Yo no estaba pensando, como decir, que estaba pensando en el específico. Yo estaba disfrutando el momento y decir que era mi hija, que nos había acostado un montón y que la tenía entre mis brazos y verla tan, yo no sé. Hay veces uno se pone a pensar en cuáles son las mayores fuerzas que tiene el ser humano. Yo creo que la fuerza que le genera a uno el cuido de un hijo de uno, yo creo que es de las mayores cosas que tiene el hombre, ¿verdad? Sentir tanta ternura, pero a la vez tanto sentimiento de protección, es una cosa increíble. Es una fuerza interior que yo nunca había experimentado. ¿51 centímetros? 51 centímetros, sí. ¿Larguita? Sí, es larguita, es larguita y entonces uno revisa que los piecitos, que los deditos, que escuche, que mueva los ojos, que los abra, que todo. Sí, sí, ¿en las noches cómo les va? Súper bien, súper bien. Yo soy como esos papás que tienen un chiquito que juega a fútbol y creen que es Messi y todos. Entonces yo digo que ella se porta súper bien. ¿La relación en pareja cambia? No sé si se fortalece o si no ha habido chance como de sentarse como pareja y decir, hey, esto es un milagro, ¿estamos? Yo creo que no nos hemos sentado así, pero sí la relación se fortalece muchísimo, ¿verdad? No nos hemos sentado como a aterrizar el tema, ¿verdad? En esa montaña rusa donde está uno subido cuando nace un bebé, es difícil sentarse tranquilo. Entonces no hemos tenido, pero sí estamos disfrutando ambos la experiencia. Y bueno, y haciendo planes y tratando en la medida de lo posible de darle lo mejor, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, ver los programas donde se habla de los bebés, ¿verdad? Escuchar pediatras, Tati que solo quiere darle leche materna, yo que le quiero dar un poquito de fórmula para yo poder darle, ¿verdad? Entonces es una combinación de cosas, pero hasta el momento, como te dije, ha sido una de las mejores experiencias de mí. No, vos por teléfono me dijiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí, sí, realmente, sí. Más que un mundial. Más que eso, sí, más que eso, porque es que es, bueno, todos los que hemos tenido hijos podríamos entender, pero es una cosa realmente tan especial el sentimiento de vínculo que hay y también que es una emoción que uno la siente tan a largo plazo que nada se le compara, digamos, ganar un campeonato es bonito y todo, pero tiene su rato, dura un poquito, al mes ya nadie se acuerda. Ir a un mundial, a las dos semanas que uno viene del mundial, pues ya, como que todo pasa. Pero en esta ocasión es como el inicio de una serie de cosas y experiencias que van más bien en escalada, entonces para mí es de la mejor experiencia que tengo en mi vida. Y para el resto de la vida. Para el resto de la vida, entonces ha sido súper interesante y ha sido muy conmovedor porque yo no soy una persona como muy tierna, nunca he sido así. Y no porque me crea muy fuerte ni nada, simplemente así soy. Pero en este caso, ahí sí, como dices, le cayeron a uno todas las estrellas, ¿verdad? Uno es capaz de lo que sea, por una hija en este caso. Y hay cosas que uno cree que son estúpidas. Yo empiezo a pensar en cuando ya tenga 16 años y 17 años y ya hay chavalos que me le quieran echar el cuento, cómo reaccionar. ¡Ay, mentira! Sí, de verdad, de verdad. Parece lógico, parece ilógico, pero uno lo piensa, ¿verdad? El otro día estaba haciendo números, digo, dentro de 6 años, 7 años, tal vez podemos hacer un peatrón juntos, cosas como esas, ¿verdad? Entonces uno empieza a pensar en cosas que antes ni por la mente le pasaban. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, no, Erick, te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros este ratito. Felicidades de corazón. Lo mejor está por venir. Pero ese milagro de amor que tenemos muchos en la casa, no hay que verlo con el rabo del ojo. Tienes razón, es lo más lindo que a uno le puede pasar en la vida. Sí, claro, y eso que no ha dicho papá. ¡Ay, Erick! Te entrevisto cuando te diga papá porque vas a llorar. Sí, 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 es una cosa increíble. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Lissette. Y muchas gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.